tan amable y generosa a Nicolza que es su casa. Estamos hoy muy contentos, va a ser una jornada de trabajo muy intensa, que iniciamos desde muy temprano en el municipio de Puro Ándiro, y que ahorita aquí en La Plata estamos también de plaza por la presencia del señor Guillermo Secati, tanto de Jiquilma, a quienes suscribiremos un acuerdo de colaboración entre Secati y Nicolza, que sin duda alguna va a beneficiar de manera muy importante a todos quienes trabajamos aquí en La Plata de Nicolza y también quienes trabajan en el interior del Estado, en la empresa productora de leche más importante de México, que es Nicolza. Agradecerte mucho, amigo, por todo el apoyo que nos das y por lo que significará, sin duda alguna, para el beneficio de las familias de los trabajadores de Nicolza este acuerdo. Desde luego, licenciado, un agradecimiento y en la comprensión de la ocupación que tienes y de lo ocupado que estás en esta ocupación con este encargo o responsabilidad. El Secati 64, hemos tenido algunas conversaciones con el licenciado, y la intención precisamente como instituciones es tener este tipo de acercamientos. El plantel Secati, que tiene al día de hoy ya 47 años de antigüedad en la región, es una institución de formación para el trabajo de las pocas que hay a nivel nacional con este perfil. Tenemos la fortuna de coincidir en esta población con esta empresa tan importante, y nosotros venimos a ponernos de acuerdo precisamente con el licenciado para crear condiciones de capacitación y superación para el total del personal de Icona. Este acuerdo, la intención que tiene es precisamente de cubrir o de abarcar esa obligación que tienen las empresas de capacitar a su personal, y nosotros nos dedicamos precisamente a eso, a la capacitación y a la superación en las diferentes especialidades con las que contamos. De momento, el acuerdo que posiblemente sinemos, bueno, falta todavía que el licenciado nos haga el favor de Mar, y luego es abogado, lo va a leer a detalle, tiene que ver con que nosotros pretendemos apoyar al total del personal de Icona con el 50% del costo de cualquier curso en el que decida participar en el plantel de los cursos que nosotros ofertamos de manera regular de lunes a viernes. Esta participación de los compañeros del Icona en Secati estrechará más los lazos precisamente entre instituciones y les permitirá al plantel del SECATI 64 atender también a todos los compañeros del Icona de tal manera de que ellos, pagando solamente el 50%, tengan derecho de participar en cualquiera de los cursos regulares que nosotros ofertamos, ostentando una credencial de estudiante que igual le va a tener algún valor adicional, sobre todo en periodos de vacaciones. Le sumaríamos un seguro escolar, el que viene con gastos médicos desde su casa a plantel, del plantel a su casa, más los propios riesgos de trabajo que se hicieron en las especialidades. Y además, al término, tendrán ellos, nada más que yo no puedo sacar diplomas originales, no lo puedo hacer, saqué unas copias, se les van a entregar diplomas precisamente de la Secretaría de Educación Pública, que son diplomas con el total de validez curricular, que son diplomas que están registrados en el Sistema Educativo Nacional y que este tipo de diplomas les va generando precisamente una actualización académica, les va formando un currículum y a futuro un posible crecimiento al interior aquí mismo de Icona, o bueno, uno no sabe después qué más puede hacer la gente. Este tipo de diplomas tienen dos caras, la parte posterior que llevan los sellos oficiales firmas de académico más horas y al frente llevan lo que vienen siendo los folios consecutivos, de los cuales nosotros nos otorgan directamente de la Secretaría de Educación Pública y permiten que precisamente cualquier persona que decida participar con nosotros obtenga una certificación completamente oficial. Entonces, reitero la mención, estos que traigo aquí para mostrarlos son copias, o sea, yo no puedo traer en tránsito documentos oficiales, ya que estos documentos solamente se le pueden entregar a aquella persona que participó del curso y además que al final nos firmó un libro de recibo para autograficación. Entonces, este tipo de documentos, si se verifican a nivel nacional, son documentos que van a timbrar como documentos completamente oficiales o como documentos completamente finales. Entonces, cualquier persona podrá entregarlos y participar pues en futuras promociones dependiendo de los trabajos que se conecten a la empresa. Entonces, aparte de los cursos regulares que nosotros trabajamos en esa viernes, por ahí hay un apartado en donde bien se menciona que todo el personal irá con el 50%, pero adicional a eso ya para cursos especiales que nos requieran pedir, llámese de soldadura, de electrónica, de mecanismo automotriz, aquellas especialidades que sean más adecuadas para el perfil que tiene aquí la gente, ya ahí nosotros tendríamos que crear las condiciones más que nada para subsalar los gastos de operación. De manera regular no se requieren más gastos porque los cursos están ofertados de manera regular. Sin embargo, ya cuestiones muy especiales como soldadura de microalambre, soldadura de puxtelón, por ejemplo, ahí a lo mejor sí tendríamos que crear una condición especial y sobre todo para definir los momentos en los que se podría dar esa capacitación, ya que en el grueso de la región no toda la gente requiere ese tipo de perfiles. Aquí en Nicón, o sea, sí se requiere sobre todo lo que es el alarme y sobre todo lo que es el argón por el tipo de contenedores y mantenimientos que dan pues ellos a los propios, pues no sé cómo se llaman los residuos que ustedes tienen, pero que llevan un alto nivel de salubridad a la hora de hacer una soldadura. Deben de ser soldaduras completamente inertes en las que no se provoque ningún tipo de óxido para que no contamine todo un cáncer. Entonces ahí, por ejemplo, sí tenemos nosotros que crear una condición de costo, pero ya será de común acuerdo según las solicitudes. De manera general, esta apertura, este acercamiento tiene esa intención. Capacitar al total del personal de Nicón y que bueno, lo comentábamos con el licenciado, en lo que ellos deseen. Sirve que también tienen a lo mejor algún momento en el que a lo mejor aquí en la literatura no se ocupe mucho, bueno, tal vez en mantenimiento, pero de manera personal los compañeros, a lo mejor ellos sí tengan algún interés. Las compañeras, por ejemplo, en lo que vienen haciendo servicios secretariales, pues claro, si sí se ocupa, pero que tal si quieren participar en alimentos y bebidas. Bueno, aunque también alimentos tal vez también están por aquí. Bueno, confección y cruzada de ropa a lo mejor eso sí no tiene nada que ver, pero ellas a lo mejor sí quisieran participar de este tipo de especialidades y tener este desarrollo personal. Entonces no estamos limitando las especialidades, no estamos limitando al plantel, al contrario, nos estamos aperturando para que nos acompañen al plantel y sentimos orgullosos de poderles atender y poderles salir. ¿Aquí qué cursos ofrecen y cuánto tiempo dura el curso? Los cursos que nosotros de manera regular ofertamos están publicados en nuestra página oficial de CKT64, ckt64.edu.mx. En esta página tenemos un apartado que se llama próximos cursos en donde se citan el total de los cursos que nosotros damos por periodo o por trimestre. La realidad es que son muchísimos cursos los que nosotros ofertamos y sería difícil responderte de manera puntual de qué cursos estamos hablando. Pero me refiero a los que ustedes le están ofreciendo. Todos, todos los cursos, en cualquier periodo o en cualquier momento. Y como bien les menciono, ya para cursos especiales que ellos nos soliciten, tendríamos que ponernos de acuerdo, por ejemplo. Sobre todo calcular si tiene un costo específico por el material que se tenga que usar, etc. Como en el caso de la soldadura. Sí, porque por ejemplo en el caso de la soldadura por argón normalmente se soldan aceros inoxidables o aluminios. Tan solo el puro material, las puras placas de aluminio, las aceros inoxidables para poder hacer las prácticas de las diferentes posiciones, requieren de subsanar esos costos más aparte de los aportes. Si estamos hablando de microalambre, el rollo de alambre más el gas. Si estamos hablando de argón, estamos hablando de igual manera del argón y de las barras de aluminio o de acero inoxidable en sus defectos. Entonces, por ejemplo, ahí ese tipo de maquinaria nosotros la tenemos. Pero de manera regular no ofertamos esos cursos, porque para un alumno promedio es muy difícil acercar este tipo de material por el costo que tiene. Entonces, soldar una flaquita de aluminio, por ejemplo, es mucho, muy distinto a soldar una de fierro. Entonces, normalmente los cursos que ofertamos en bordaduras son de alambre y de electrón. son revestidos, porque son más o menos los que se pueden postear por un alumno promedio. Ya aquí, como es a nivel un poquito más empresarial, sí se requieren soldados especiales. De hecho, así se nombran los soldados especiales. ¿Liconzo tiene ya algún convenio también de colaboración con alguna otra institución o algo parecido que también ayude a dar oportunidades de mayor desarrollo a sus trabajadores? Fíjate que justamente iniciamos hoy, aquí con el SECATI, esta comunidad. Nosotros estamos, hay un medio de colaboración, por ejemplo, con la Secretaría de Política Social, que viene también a darle cobertura, también amplia, a los trabajadores del Iconza. Aquí nos acompaña el compañero José Prado, que es el secretario del Sindicato de Trabajadores del Iconza, de Industria Láctea. Hoy don Rafa Pérez está fuera de aquí de La Plata, que es el secretario general, y dejó a Pepe aquí que nos hiciera el favor de acompañarnos. Una de las preocupaciones importantes que nosotros tenemos es el poder alentar el crecimiento de todos los que elaboramos en Iconza. En Iconza somos una gran familia y nos preocupamos de la superación de todos los que aquí elaboramos. Te decía docepsos, por ejemplo, porque es una parte también de coberturas sociales, que posiblemente las prestaciones que tenemos no las dan, pero que tiene otros adicionantes. Pongo como, por ejemplo, la atención a problemas de cáncer cervicotrino de mama, que puede inventar la esposa, la madre, uno de los otros trabajadores del Iconza. A través de estos acuerdos queda subsanada esa parte, amén de las atenciones médicas que tiene uno en el Seguro Social. En el caso del asunto del crecimiento, el desarrollo del trabajo, el acuerdo con SECATI. Y buscaremos con otras instituciones, también en lo académico, estamos por participar también de un proyecto con INEA para los compañeros que tienen TUM o algún nivel de escuela primaria, secundaria, preparatoria, también lo puedan cursar y lo puedan cumplir. Es decir, recientemente trabajamos con el INEA o ayudamos para que instalara junto con la Asociación Civil Fuerza Michoacán lo que llaman una plaza comunitaria, que es una unidad de INEA para que en línea puedan terminar esos estudios truncos, hacer exámenes ahí mismo, etc. Entonces, esta es una preocupación muy general del crecimiento de todos los que elaboramos en la planta Jiquilpa. Yo realmente quiero agradecerle a mis compañeros del sindicato o de los trabajadores del Iconza también su gran disposición y respaldo para que todos podamos tener mejores condiciones de desarrollo. Hay que agregar algo que consigne el acuerdo del esfuerzo que hace su director del SECATI aquí en Jiquilpa. Bueno, ellos han ofertado también cursos que no quedan limitantes al trabajador del Iconza, sino también a sus familias. En ocasiones hay cursos que serán dos por uno. Muchos de ellos tienen jóvenes que están estudiando la secundaria y que muchas veces van atrasados. Pongo este ejemplo en el tema de computación, que hoy ya es uno de los talleres que se llevan en la secundaria, porque es fundamental para cualquier trabajo. Aquí, por ejemplo, hay obreros que hoy tienen que manejar esenciales sistemas de computación. Entonces, es ya fundamental también tener esa parte de conocimientos básicos de computación. Ellos tienen una aula muy completa para darle a uno los conocimientos fundamentales en materia de equipo de computación, no solamente de la programación, sino de trabajo de oficina. Entonces, ellos también van a poder aprovechar este convenio, este acuerdo, para fortalecer a sus familias. O las señoras, pongo algo que me dejó a mí gratamente impresionado. Yo también acudí a una exposición de ocultamente una clausura de cursos de egresados del SECATI y unos trabajos de repostería increíbles que, la verdad, soy franco, no me imaginé encontrar en su equipo. Y ese tipo de cosas que las mujeres de nosotros pueden tomar esos cursos y poner en sus casas un negocio que les permita también tener un ingreso, pues es fabuloso. Me decían ahí en una de las egresadas que las galletas que enseñaban a hacerles, en lo que terminaba la clase, pues terminaban con sus galletas hechas y en el camino a su casa las iban vendiendo. Y ya llegaban con recursos, no solamente con conocimiento, algo que es fundamental en una circunstancia económica como la que atraviesa Michoacán. Entonces, esa es la preocupación y el espíritu de estos acuerdos, aprovechar que en Jiquilpan hay instituciones de prestigio, con calidad de educación, que eso no es cosa menor, como el SECATI, que nos permite cambiar entornos e historias de vida. Entonces, es algo que le estamos dando un valor agregado al ser trabajadores en el ICONSA, ¿no? Y lo que tú me decías, estamos, puedo decir, trabajando de diferente manera. Les comento también que recientemente nosotros tuvimos que dar de baja porque logramos traer equipos más modernos al laboratorio del ICONSA. Y el equipo que se iba a desechar, pues era un equipo que por reglas teníamos que vender y poder nosotros ponerlo al mejor costo. Una empresa dedicada a muchas cosas similares a nosotros, pues seguramente ya obtiene los recursos. Yo tomé la decisión junto con mis compañeros, porque todo esto se hace en un subcomité que nos aprueba los procedimientos, en vendérselo en el precio de salida al Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Fortalecimos así el laboratorio del Tecnológico que ha dado un avance importante. Le pudimos dar algunos otros tubos de ensayo y estas cosas que ya no íbamos a ocupar y que iban a guardar el sueño de los nuestros, ¿no? Y esa es la manera en que también nosotros en el ICONSA somos responsables socialmente en devolverle a la sociedad de Jiquilpan algo de lo mucho que nos ha dado en todos estos años está la forma. Pues aquí cabría la pregunta, ¿no? Sobre el acercamiento en este caso de la institución con la empresa. Bueno, nunca es tarde para empezar un proyecto como este, pero ¿hay alguna razón en por qué, no sé, si vaya en dirección de la empresa a las instituciones o las instituciones a la empresa, como es el caso del SECATIO, por la oferta educativa que tiene, sobre todo los talleres que se han estado mencionando? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo aquí podría mencionar, cuando tuve el gusto de conocer al licenciado, él también estaba, dijéramos, recién llegando, el tiempo pasa rápido, pero lo primero que me comentó el licenciado fue que si yo estaba en contacto precisamente con las instituciones de la región, por el interés que él tiene, y digo, no digo tenía, digo tiene, precisamente de acercarse con todas las instituciones, el primer favor que él me pidió fue si yo tenía un director empresarial y un director institucional de la región, y yo le dije que sí, que nosotros de manera regular estamos a lo más puntuales que podemos, a pesar de los propios cambios que dan las gerencias, las direcciones y demás. Entonces, en la primera semana que nos conocimos con el licenciado, le acerqué vía correo a un adjunto precisamente a este listado, desde el primer acercamiento, se refiere precisamente a ese interés que existe. Hace unos segundos me comentaban que por qué no teníamos este acercamiento con la empresa, como bien les menciono, yo desconozco, porque en el caso de mi institución, estoy recién también todavía tomando el liderazgo de mi plantel, y estamos encontrando precisamente desatención en algunos apartados. Entonces, ahorita para nosotros como plantel tenemos que ir dando los pasos, afortunadamente el licenciado nos está apoyando, pero no nos vamos a quedar nada más con Nicónza, nos vamos a abarcar a toda la empresa que hay en la región. O sea, ya tenemos ayuntamientos desde aquí a 60 kilómetros a la zona, ampliamos la cobertura en dos años, todo eso, ya estamos en Vistemosa, estamos en Zamora, estamos en Marcos Castellanos, bueno, conocido como San José. Desafortunadamente no nos podemos ir a Jalisco, porque somos pues el estado de Michoacán, no podemos abarcar que están pocotando, pero estamos ahora ya que atendimos eso, estamos empezando a atender a la empresa. Entonces, precisamente la intención que nosotros tenemos como plantel es la de acercarnos entre instituciones, entre empresas, para crear este tipo de condiciones. Y afortunadamente con el licenciado fue un día que hicimos precisamente una gira entre las empresas, necesitamos T-Mex, Comisión, Grupo Casto, y con el licenciado encontré precisamente ese inquieto. Entonces yo desde el primer día que vine, le vi ese interés, lo empezamos a trabajar, sé de las ocupaciones que tiene, no es también tan fácil, pues como le comentaba la compañera, casar al licenciado tiene su gracia también. Sí, pues yo sé, pero se entiende. Sin embargo, el día de hoy ya lo estamos por consolidar, y eso va a ser benéfico. ¿Por qué? Porque incluso los compañeros de liconce que van a hacer representantes sindicales, una credencial de estudiante de nosotros, como es para formación en el trabajo, no requiere uno tener como una cierta edad, es de 15 años en adelante. Entonces, en tiempos de vacaciones, si ustedes coincidan con los periodos de vacaciones nacionales, hay 50% de descuento en todos los autobuses a cualquier destino. Si un destino México son 600 pesos promedio, ellos con su credencial de estudiante van a pagar 300, quiere decir que van a poderse acompañar de su esposa con el costo de un solo pasaje. Y estas credenciales, como son de la Secretaría de Educación Pública, no tienen objeción en ningún lugar. Claro, de aquí lugares que son pequeños a lugares grandes, de repente los autobuses tienen directas restricciones de 4 o 5 espacios, entonces son parles con la relación. Pero ya de una ciudad de México, de una ciudad de Puebla, de una ciudad grande, a cualquier hora y cualquier comida, tienen este tipo de beneficios. Más aparte, no pagan acceso prácticamente ningún lugar turístico, como pueden ser los que están registrados en el Vila, no pagan entradas a ciertos zoológicos. O sea, hay muchas ventajas por ser estudiante. Entonces, ese valor agregado que ellos, por ejemplo, tendrían, aparte de su identificación oficial de Liconza, esta de estudiante, de repente les daría esas ventajas. Y no tiene ningún costo. Con el hecho de participar en el plantel, ya tienen este tipo de credenciales. Entonces, son cuestiones, pues, de valor agregado que para ellos les benefician mucho. Ahorita nosotros, bueno, ellos ya tienen IMSS, pero nosotros hicimos también precisamente un acercamiento con el IMSS para ser obligatorio y seguro para el total de nuestros alumnos participando. Entonces, ahorita ya a partir de febrero, si las condiciones se nos dan, todos los alumnos de SECATI van a tener IMSS y las mujeres de SECATI van a tener posibilidad también de servicios de maternidad innecesaria. Entonces, son cuestiones que vamos creando en condiciones para que la propia población se vea más beneficiada. Entonces, aquí, bien mencionas, ingeniero, ¿por qué no lo hacíamos antes? La verdad, no sé, el licenciado también es, dijéramos, un poco residente aquí en la región. Yo estoy también no tan añero. Sin embargo, bueno, es buen momento para iniciar. ¿Las limitantes del convenio? ¿Hay limitantes del convenio? El convenio también tiene un término. Son tres años. Pero el licenciado, por ejemplo, en su momento, si él determina hacer una modificación, o yo determino hacer una modificación, se puede hacer en cualquier momento. Si el licenciado, por ejemplo, quedara inconforme en algún servicio que nosotros deslindáramos y también decidiera darlo por terminado, bastaría con que me mandara un escrito. Sí, pero normalmente los hacemos, por cierto, tiempo también para no estar como rehaciendo. Sí, la reactividad se supone que de aquí en adelante, por ejemplo, el acuerdo abarca todo curso en el que ellos quieran participar. Solamente deberá de sumarse un contrato de servicio cuando nos pierdan un curso especial. Concluyo. Discúlpenos, compañero. ¿Qué otro pide el sindicato en este caso? Ya escuchamos las partes directivas, tanto de la empresa como de la institución y el que va a este convenio. Pues he observado con atención, al igual que mis compañeros, beneficios, ¿no? Y en el caso de la base de trabajador, ¿qué opina en este caso? ¿Cómo recetar el sindicato? Pues aquí se está viendo la oferta va a beneficiar tan solo por el lado económico que la gente se pueda recetar. Ya cualquier curso que tome cualquier trabajo de aquí es para superar el personal como en el trabajo. Y más con esa facilidad, yo pienso que los trabajadores van a ser algo que me motive a poderse recetar más. Pero se puede ver que están todas las condiciones. Están totalmente raras. Cuando tú nos preguntas por qué esto no pasaba, yo creo que es una pregunta pues que nosotros no tenemos respuesta. Lo que sí tenemos respuesta es para hacer lo posible hoy. Tanto aquí, nuestro amigo director de Secati como servidor, hoy tenemos esta responsabilidad y hoy estamos muy comprometidos con Michoacán para cambiar la circunstancia que tenemos. Hoy yo creo que todos, todos los michoacanos de bien queremos salir adelante. Es no un momento de amiglanar, es un momento de echarle para adelante y de tener todas las herramientas, ponerlas al alcance de todos. Esta es una herramienta más que tienen los trabajadores de Liconza. Hemos tenido un acercamiento y una extraordinaria reciprocidad con todas las instituciones. El señor rector de la Universidad de la Ciénaga es un aliado permanente de nosotros, igualmente los del tecnológico y otras diversas asociaciones civiles. Con todas hemos participado. Yo les digo algo, la planta de Liconza está en Jiquita y el resto de los trabajadores de Liconza aquí vivimos. Aquí estamos asentados, entonces lo mismo tenemos que hacer uso de sus calles de Jiquilpa, del agua de Jiquilpa, de los servicios de Jiquilpa y convivimos con los jiquilpenses. Les pongo un ejemplo, vinieron hace unas semanas los señores de la Liga Municipal de Fútbol. Todos mis compañeros en Liconza, el hueso, va y juega fútbol en las canchas que se usan por la Liga y nos vinieron a pedir un apoyo para hacer un techo en unos baños que ellos hicieron. Con mucho gusto participamos y nos apoyamos para hacer el techo. Y lo mismo, el señor Pura Calderón tiene a veces necesidades de apoyo de los que podemos ayudarnos. La idea es eso, aquí estamos, aquí convivimos. Ustedes seguramente pasan infinidad de veces aquí por fuera y nos ven. Entonces la idea es que ustedes de Liconza sean un referente como lo ha sido en la región de esa recintosidad social. No podemos casillarnos y de la puerta para acá existimos y para afuera no pasa nada. La responsabilidad debe ser conjunta poniendo las herramientas que todas las instituciones, absolutamente todas, tienen para que Luchacán salga adelante. Ese es el espíritu de todo esto que estamos haciendo. Yo quiero reconocer el espíritu también de abrir instituciones como el CECATI de su director para que esto pueda dar la vuelta. No podremos hablar de esperar que alguien haga lo que nosotros no hagamos por Luchacán. Entonces aquí no hay que si unos tenemos la responsabilidad municipal, otros en el Estado, otros en la Federación. Puedo insistir, todos estamos en Luchacán, estamos comprometidos con el Estado y yo creo que lo menos que podemos hacer es poner el patrimonio de las instituciones al servicio de todos y eso es lo que estamos haciendo en convenios de la Universidad de México. ¿Cuántos trabajadores son aquí en la planta? Somos 150. Gracias. Con relación al convenio, a lo mejor me perdió un poquito. En un inicio manejaban que era al 50% de lo que cuesta el curso y en este caso el ICONSA como el sindicato asumiría el otro 50% para que en realidad sea el beneficio del trabajador o en cuál es la participación que tiene el ICONSA en ese sentido. Nos vamos a poner de acuerdo efectivamente con el sindicato dependiendo del tipo de curso que se desee tomar. En tratándose de un curso para una cuestión que beneficie directamente a la planta seguramente vamos a poder afiliarlos en un porcentaje importante de la parte que corresponde. Y en el caso de cursos que beneficien externamente por llamar a los trabajadores buscaremos alternativas para que también podres ayudar en el caso de la mejor de acuerdo a los horarios de los cursos pues conviene apoyarles con algún esfuerzo de un pase de salida de media hora o al revés de llegar un poquito tarde cuando se necesite lo vamos a ir acomodando. Ahí no quisimos poner una determinación porque está expuesto a la decisión del curso que quieran tomar los trabajadores. Entonces esa parte es vamos a contribuir en función de la demanda de los propios trabajadores para que puedan ir tomando los cursos que ellos crean que les pueden servir más para mejorar dentro de la empresa pero también hacia afuera. ¿Ya los trabajadores tienen conocimiento de esta firma de convenio? No, ¿y cuál es la respuesta de la compañía? Justamente hoy empezaremos a bajar la información porque bueno hasta que hiciéramos la firma por eso está aquí también el sindicato presente. Nosotros hemos tenido una relación diferente con los dos sindicatos que tenemos en la empresa el de lo que es los trabajadores de plata y el sindicato de los promotores que son los que hacen trabajo en el campo. Como ustedes ven hoy estamos en una relación de unidad vamos en un mismo sentido yo agradezco muchísimo tanto a don Rafael Pérez como a Juan Carlos Ares que son los secretarios generales de las dos secciones que tenemos en Michoacán de ambos sindicatos su gran disposición y su compromiso con la empresa. Entonces hoy esperemos hacer a darle información como ustedes saben son tres turnos en un inter y en otro vamos a ir dándoles toda esta información a mente ponerles a disposición la página que ellos tienen para que ellos tengan toda la información adecuada y puedan ir sobre todo ahora que vienen los procesos de vacaciones ver qué cursos les acomodan a ellos o a sus familiares puedo repetir esa es una de las ventajas no es un acuerdo limitativo nada más a los 150 trabajadores sino extensivo también a sus hijos el inglés exactamente pues vamos a una vez a a los chicos de que